Los monos platirrinos o monos del nuevo mundo son mamíferos omnívoros endémicos de Suramérica que habitaron el continente durante aproximadamente los últimos 38 millones de años. Hoy en día los platirrinos habitan desde la parte sur de México hasta la parte sur del Amazonas. En la primera parte de este video vimos las principales características anatómicas de estos monos, sus diferencias y similitudes con otros primates, así como sus hábitats alimenticios. En esta segunda parte veremos cómo se originaron los monos del nuevo mundo y su evolución posterior. La hipótesis sobre el surgimiento de los monos del nuevo mundo con más partidarios hoy en día sostiene que los platirrinos actuales tienen sus ancestros en algunos monos africanos que atravesaron el océano Atlántico cerca del límite entre el Eoceno y el Oligoceno hace unos 38 millones de años. Esta travesía pudo haberse realizado mediante Iceland Hoping o con un mecanismo denominado Wave Dispersal. Wave Dispersal es un término paleo-biogeográfico que designa el mecanismo de dispersión por el cual mediante un fenómeno climático como un tsunami o una tormenta tropical extrema una población de individuos es separada. Esta separación de individuos genera la aparición de una nueva población en una masa continental diferente. En el caso de estos primeros primates que llegaron a América, lograron colonizar el continente y evolucionaron hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día como platirrinos. El primate más antiguo encontrado en Sudamérica es Perupitecus. Se han encontrado en Perú fósiles de este ancestro de los platirrinos que data de hace unos 38 millones de años. La forma de sus dientes es muy similar a la de los primates encontrados en África de 38 a 36 millones de años. Esto demostraría que los platirrinos suramericanos tienen antepasados que habitaron África hace aproximadamente 38 millones de años. Sin embargo, los dientes aislados referidos a la especie Perupitecus no poseen características morfológicas presentes en los platirrinos encontrados en la venta hace entre 10 y 13 millones de años, ni con los platirrinos actuales, tales como el mono cariblanco. Careciendo de conexiones con otros continentes desde hace aproximadamente 94 millones de años, Sudamérica se comportó como una gran isla oceánica. Esto conllevó que animales suramericanos evolucionaran en aislamiento, formando una fauna única del continente. Hasta que surgió el denominado Gran Intercambio Biótico Americano, que tuvo lugar entre los 9 y los 3 millones de años, teniendo su pulso máximo a los 3.5 millones con la formación completa del Istmo de Panamá, y que conllevó a que la fauna terrestre emigrara de Norteamérica a Suramérica y viceversa. Sin embargo, existe un único caso de mamífero suramericano reportado como emigrante hacia América del Norte antes del levantamiento del Istmo. Y se trata de un platirrino, concretamente Panamacebus, un habitante del bosque panameño encontrado en rocas del mioceno más temprano de hace aproximadamente 21 millones de años. Esta especie cruzaría el mar que separaba Suramérica de Norteamérica por medio del Wave Dispersal, que ya había traído los primeros monos de África. Pero a diferencia de ellos, el Panamacebus no logró prosperar y se extinguió. Se cree que estos platirrinos no alcanzaron bosques ubicados más al norte, ni persistieron en el bosque húmedo tropical, dada su ausencia en secuencias fosilíferas de Panamá más recientes. No obstante, fósiles de platirrinos algo más jóvenes se han encontrado en otras áreas del Caribe. Se cree que llegaron allá mediante Iceland Hoping, es decir, viajando de isla en isla. Las relaciones inferidas para Panamacebus sugieren que este mono, de unos 2.7 kilogramos de peso, representaría un platirrino muy similar al mono cariblanco. La fauna de la venta en el Huila constituye la única evidencia de flora y fauna tropical en Sudamérica para el Mioceno Medio, aproximadamente entre los 13 y los 10 millones de años. La abundancia de primates fósiles encontrados en el área de la venta confirman que los platirrinos se diversificaron rápidamente, alcanzando 22 especies, incluidas en 8 géneros. Análisis de la composición faunística de algunos niveles de la venta sugieren que la precipitación anual era de aproximadamente 1.500 a 2.000 milímetros. Estos valores corresponden a zonas con un mosaico heterogéneo de bosque tropical, transición entre sabanas y ambientes boscosos asociados con ríos meándricos. De este modo, hemos visto que las fases más tempranas del intercambio entre Sudamérica y lo que hoy en día es la parte sur del norte de América, comenzaron por lo menos 18 millones de años antes del gran intercambio biótico americano, durante el Mioceno más temprano. Aún más importante, la ausencia de estos primates en Norteamérica durante el resto del Mioceno y su presencia en otras secuencias fosilíferas de Sudamérica, por ejemplo, la de la venta, sugiere que la presencia del bosque húmedo no garantiza el establecimiento de una población de platirrinos en la parte tropical de Centroamérica. Dicha colonización solo ocurre hasta después de la formación completa del Istmo de Panamá, hace 3.5 millones de años.